El director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Víctor Villalobos, planteó que la agricultura en América Latina enfrenta un periodo complicado por el proteccionismo de Estados Unidos, aunque la región cuenta con la diversificación de mercados como alternativa. En el corto plazo implicará y afectará la economía y la producción, pero en el mediano y largo plazo es algo que en México se ha venido considerando y que Chile lo ha hecho muy eficientemente, es precisamente la diversificación. Villalobos, quien dejará el cargo en enero próximo, destacó que en estos años se ha impulsado la formación de personal para enfrentar los retos de la agricultura y promocionar conocimientos nuevos. El año pasado, en el 2016, capacitamos a más de 32 mil personas en diferentes áreas y campos de la agricultura. Capacitar a 32 mil personas de diferentes niveles y en todo el ámbito hemisférico es un logro muy importante de la institución. Además, y gracias al respaldo que hemos tenido, el apoyo con México, que eso es algo que es muy reconocido, tenemos hoy día a 961 estudiantes jóvenes, mujeres y hombres de todos los países, incluyendo, inclusive Estados Unidos y Canadá, estudiando maestrías y doctorados en nuestras instituciones en México. Nos interesa que los jóvenes se queden en las zonas rurales porque son las personas más proclives a adoptar conocimiento, a adoptar innovación, pero si los estamos perdiendo, lo que está ocurriendo es que se nos está envejeciendo el campo, la agricultura la lleva la mujer en muchos casos, además de todo el trabajo que ella de por sí hace, termina haciendo las funciones de la cabeza de familia desde el punto de vista agrícola o pecuario. El director del ICA advirtió que el mayor desafío para su sucesor el año próximo será mantener la sostenibilidad financiera de la entidad debido a que Estados Unidos ha anunciado recortes a sus aportes. El nuevo director del ICA tendrá que atender esta situación porque los cortes en términos de las cuotas que pagan los países se va a ver reducida para el próximo presupuesto bianual. Con información de Isaí Ángeles e imágenes de Enrique Rivera. Notimex Notimex